¿Es que el muslo va a rechar en el canal? ¿Dónde lo vamos a rechar? ¿Dónde lo vamos a rechar? ¿Vamos? Pero debería estar en el... debería estar en el rap para que no esté tan aguado. Bueno, pues nos encontramos en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Estamos en presencia del concurso estudiantil, la sesión del claustro. Estamos reportando la presencia de los primeros tres equipos, los primeros cuatro equipos que están reunidos aquí para concursar en la categoría dorada, esta categoría que está reuniendo solamente a recetas de pastelería. La idea es que los chicos hayan creado una receta con la base de las bebidas mexicanas, evidentemente celebrando el Bicentenario, pero ellos van a hacer gala de toda su creatividad y todas sus posturas filosóficas. Pues filosofía culinaria, que en este caso puede ser, como lo vimos hace un momento, desde lo más vanguardista, utilizar nitrógeno líquido para congelar un helado o simplemente utilizar técnicas ya consagradas de la pastelería como un mousse, un sorbete, como lo estamos viendo ahora. Estamos viendo el display de todos los chicos, mis empleados de todas las mesas. La idea es que estén calificados en todas las acciones que tienen dentro de la cocina, es decir, tanto el uso de las técnicas como la higiene que están utilizando en el manejo de sus productos. Y bueno, hay un jurado calificador dependiendo de cada una de las preguntas. A mí en este caso me toca calificar la parte de la degustación, es decir, probar todos los platos y estar aquí observando cómo los chicos preparan sus recetas. Vienen todavía cuatro equipos más, de los siete que serán en total. Tres más, perdón, aquí hay cuatro ya. Y bueno, yo les quiero enseñar cómo están divididas las recetas de los chicos, cómo fueron presentadas, porque la idea es que ellos hayan presentado su, para poder participar, esta es la hoja de calificación, esta es la justificación teórica en la que están basando su receta, evidentemente todas tienen que estar lo suficientemente bien justificadas para poder entrar. Y después viene la receta estandarizada como lo marca el formato del claustro de Sor Juana. Viene una fotografía y en el caso de cada uno de ellos va a ir describiendo sus procesos o sus recetas hasta llegar al montaje final. Vamos a ver cómo van a ir circulando los participantes. Y bueno, no veo tanta presión, esperemos que la presión llegue al rato cuando empecemos a calificar.